¿Qué es la sinceridad? No, no. ¿Y por qué? Porque en un país hay república cuando hay republicanos y republicanas. Y la inmensa mayoría de la gente que está con la bandera son antimonarquistas. Y yo que no soy en absoluto monárquico, creo que con eso no se fabrica una república. Se fabrica con los derechos que están en la Carta de Naciones Unidas, los derechos humanos, la laicidad, la apuesta por la paz, la construcción de un Estado federal. Y yo tengo, trabajando, lo dije ayer, voy a publicar un libro dentro de un año que es una propuesta de Tercera República. No me siento vinculado a la segunda nada más que por la experiencia y por el afecto y la emotividad, pero no como el modelo pasado. Y en Euskadi, francamente, salvo que Euskadi sea independiente. Entonces sí. Gracias por ver el restaurante. Gracias.